Atención, atención, Colombia, Prosperidad Social ha hecho un comunicado muy importante sobre renta ciudadana. Aquí ya estamos hablando sobre la nueva apuesta o el programa que va a implementar el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo, artículo 66, donde se crea este programa, y ya no sería el tránsito, no, sería renta ciudadana como tal. Pero han definido o están definiendo cuáles serán los objetivos y a quiénes beneficiaría, o sea, cuáles van a ser las personas o los hogares priorizados. Y voy a leerles textualmente lo que ha manifestado el día de ayer Prosperidad Social en un boletín. Dice lo siguiente, el título, Madres cabezas de hogar con niños menores de 6 años serán las beneficiarias de renta ciudadana. Esto quiere decir, para usted que me está escuchando, si es madre cabeza de familia, importante, madre cabeza de hogar, y tiene niños menores de 6 años, pues va a ser priorizada y va a recibir estos montos que les voy a mencionar aquí. Recordemos que el presidente había anunciado esto meses anteriores, mucho antes inclusive de ser presidente. Recuerden que le había dicho el presidente Gustavo Petro que iba a ayudar o iba a implementar un bono de 500 mil para aquellas madres cabezas de familia con niños en la primera infancia. Pues aquí lo vamos a leer. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, confirmó que el programa Renta Ciudadana que construye el Gobierno del Cambio estará orientado a madres cabezas de hogar con niños en la primera infancia. Rusinque participó el pasado jueves en el conversatorio El Futuro y las Transferencias en Efectivo organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en Washington, Estados Unidos. Así expuso. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha insistido en darle un enfoque de género a la renta ciudadana, o sea que va dirigido a madres cabezas de familia. En América Latina es una realidad la feminización de la pobreza. Y en Colombia, en los programas de transferencias, casi el 90% de hogares beneficiarios son jefatura femenina. Y ustedes lo saben que es así. Con esta focalización, el gobierno busca garantizar que estos hogares tengan los recursos para asegurar la alimentación y salud de los niños y niñas de la primera infancia, o sea, niñitos, bebés, que es trascendental en su desarrollo. Estaríamos hablando de aproximadamente, escuchen muy bien, 1.5 millones de hogares con esta característica. O sea, ya están identificadas aquellas madres cabezas de familia con niños de primera infancia que van a ser priorizadas, que podrían recibir 500 mil pesos mensuales, explicó Cielo Rusinque. Pues hay varias fotos ahí, hay información. Dice que desde el pasado abril la entidad viene implementando un programa que aplica el enfoque de derechos que propone el gobierno del cambio al diseño de la política social, tránsito a renta ciudadana. Recuerden que desde abril empezó a hacerse tránsito, la palabra tránsito es que va hacia la renta ciudadana, pero todavía no es la renta ciudadana, va direccionándose familias en acción. Pero el tema de hoy es claro que la renta ciudadana que va a implementar el gobierno va a ser dirigido a madres cabezas de familia. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas. Bueno, Wintory, si yo tengo niños mayores de 6 años, ¿me van a dar un apoyo? Pues yo creo que sí, lo único sería que van a priorizar a esas madres cabezas de familia con los niños que tengan menores de 6 años, o sea, los que tengan un añito, dos añitos, tres añitos, cuatro añitos, cinco añitos, hasta seis años, que es lo que se sabe, lo que es primera infancia. Y que en familias en acción es el periodo o es la calificación o es el ícono salud, ¿sí? Porque ese es un enfoque que se le hace. Una cosa es los de educación, los que están estudiando, y otra cosa es los que todavía son bebés, que todavía están pequeñitos. Entonces, eso es lo que ha dicho, pues no me quiero alargar más. Ya ha dejado claro cuáles van a ser los lineamientos, los objetivos, y hacia dónde va dirigida la renta ciudadana que ya fue aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea que, si usted quiere ser parte de este beneficio, si usted es una madre cabeza de familia, si usted tiene niños en la primera infancia, pues probablemente esté dentro de ese 1.5 millones de hogares y debe estar atenta, pues, a las inscripciones, se van a aperturar, hay que esperar es cuando se abre y cómo se va a gestionar el proceso de inclusión a este programa renta ciudadana, ¿listo? Entonces, esto va a tener sus propios requisitos, va a tener varios direccionamientos, varios enfoques también en sentido del trabajo social, la comunidad, ambiental. Hay que esperar cómo se organiza la renta ciudadana, ¿listo? Porque esto va a cambiar en muchos factores cómo llega el incentivo a usted. Entonces, por favor, los invito a estar muy atentos a toda la información que le transmito a diario. Cualquier dato que se empiece a dar sobre la renta ciudadana, sobre cómo se va a inscribir una mamita que no recibe ningún apoyo económico y que tenga niños en primera infancia para que pueda recibir estos 500 mil pesos mensuales. Por el momento, lo que se hizo fue tránsito a renta ciudadana a los que estaban en familias en acción, pero ahora sí se viene la renta ciudadana. Ya saben, que Dios lo guarde. Por favor, estemos muy atentos a toda la información. Wintor ABC informa. Cuídense mucho.